muy buenos días mi querida y hermosa gente no sé si llegaron a escuchar eso la quesadilla la quesadilla la que come la tía maría no sé si es buena pero tiene que ser buena porque si la tía maría la come tiene que ser buena miren como pueden ver hemos nacido patrióticos hoy puro azul y blanco realmente aquí amaneciendo en este hermoso viernesito son aproximadamente las 8 y 7 de la mañana como pueden observar desde aquí donde vivo se puede ver un poco de un cerro hacia allá y bien bien felices mi gente les quiero indicar un poco más o menos la dinámica que quiero hacer hoy por aquí en el centro hay un señor que me ha percatado que fielmente está ahí a veces posiblemente los siete días de la semana de primero me causó un poco de gracia cuando lo vi verdad la primera y la primera ocasión porque él está ahí con un trapito chuco y el disque limpiando los palabrisas de la gente simplemente con el trapito los espejos laterales las ventanas al lado con su trapito chuco pero no es eso lo que me conmovió lo que me conmovió es que el señor día tras día él está ahí como a mí me ha conmovido en ocasiones darle algo darle su dolarito soy seguro de que más de otra persona se le ha conmovido igual pero hoy simplemente quiero llegar para porque yo nunca ha hablado con él personalmente yo sigue a veces los saludos y bueno estábamos no siempre le doy algo no voy a negar pero hoy quiero llegar primeramente primeramente dios lo encontremos y invitarlo a un desayuno y tal vez puede conversar un poco más sin más espera mi gente nos vamos a ir ahorita mismo nos vamos a ir a la gringuita gente me había estado preguntando por ella ahí está la chinita negrita para que tengan una idea de las mañanas cotidianas sobre el centro de santa ana ya la gente activándose empezando el día sobre la segunda avenida norte esta señora mire comandando a la calle mire no le vale riata y ahora van a pasar llevando si doblamos aquí para hacia la izquierda ahí está la catedral puede observar el parque de la libertad lo que me llega de aquí de santa ana que a veces se arma tráfico en la mañana verdad pero no es un tráfico así bien feo feo oye yo siento de que en lugares como santa ana que casi perdón como san miguel que se compara como aquí hay un tráfico más feo y entonces tal vez también será por la hora verdad como mucha gente tal vez ya llegó al trabajo por lo menos los los trabajos más formales digamos por decirlo así ahí está la panadería pan pan vende un café muy bueno últimamente me han vuelto un fanático de su café el del americano ya casi llegamos donde se encuentra el señor primero dios se encuentra y él porque hay de aquí lo veo ahí está entonces andamos con suerte en mi gente y está el señor haciendo el mate con un disque trapo chucos me entiendes pero lo que me como le digo lo que me llega es que el señor está haciendo algo para esforzarse en vez de decir estar ahí pidiendo sin cómo se llama sin hacer nada pues entonces él por lo menos está tratando de hacer algo mi amigo como estamos pues como estamos mi amigo ahí contado pues jajaja hasta carcajada la idea del maestro no pero me llega mentira esas son las cuestiones que me llega mentira para que vea miente de que el señor está ahí motivado con todos los poderes les quiero comentar que ahorita la vamos a caer de sorpresa esto es totalmente improvisado él yo nunca conversado con él verdaderamente van a poder ustedes ver la reacción de él como reacciona y entonces simplemente quiero llegar a conversar con él y llevar una sorpresita verdad yo sé que esto va a ser algo que él no se lo esperaba posiblemente jamás en la vida verdad pero bien pudieron captar su reacción genuina que el señor siempre está ahí feliz con todos los poderes hasta risa le dio de que lo grabara pues ese yo no creo que se va a poder ver en el vídeo verdad pero o escuchar por el sonido voy a hacer a que lo pueda dar aquí muy muy a la esquina muy a la orilla pero está bien muévesemos para adelante ahorita les digo ahorita andan bien pendientes los policiales encima de cumplir con su tarea su trabajo entonces no me voy a confiar mejor voy a ir a ubicarme en un lugar más seguro para evitarme una esquela y 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 x y Espera, vamos a esperar que... Vio que ahí le dieron a alguien Para que vea, viste que... Espera, veniste para acá, veniste para acá Porque yo no quiero que él te vea, ¿me entiendes? Yo quiero agarrarlo a él genuinamente, como les digo A mí me gustan las cosas reales, crudas, sin filtro ¡Mi amigo! ¿Cómo estamos, pues? ¿Qué dice mi gran amigo? Siempre en la rebusca, pues Vaya, pues Oiga usted, yo quiero conversar con usted Yo quiero saber usted Y usted ya lleva aquí varios No sé, meses, años aquí ¿Cuánto tiempo lleva aquí limpiando parabrisas usted? Llevo 20 años ¿20 años? Sí ¿Y siempre con el mismo trapito? No, cuando me arruina lo cambio No, porque ese trapo de beca Lleva tiempo de guerrear con usted Sí, a los... Como a los 3 meses lo cambio Ya cuando ya se ha arruinado Oiga, ¿por qué no me hace un favor y se quita la mascarilla? Ah, usted es bien guapo Sí, por eso le digo, no se preocupe Vaya, ahí estamos, mire Hoy ya lo conozco, mire Porque yo había pasado aquí varias ocasiones Y no me conocía usted a mí, ¿verdad? Yo no lo había pasado Claro, claro, por eso le digo Solo me había visto pasar Pero nunca me había detenido aquí Para formalmente presentarme, pues Y conocerlo Pero yo me llamo José Amaya Yo José Ramón ¿Cómo? José Ramón José Ramón La razón por qué me detuve hoy, ¿verdad? Sí Porque yo hace como 5 meses me vine a vivir aquí a Santa Ana Ah, sí Y yo me veo porque todo que usted aquí está No sé si son 7 días a la semana, 6 días a la semana Todos los días vengo Todos los días Todos los días Entonces, ¿no le va mal, pues? O sea, mis 7 pesos me los llevo para la comidita Uy, a sus 7 pesos Pero usted llega aquí como tipo 8 Sí, a las 8 vengo Sí, porque yo he pasado de aquí como a las 7 y media Y no lo veo Ajá, que vale como a las 8 vengo siempre ¿De 8 a 12 o a 1? Hasta la 1, sí Ah, sí, porque yo a veces he pasado como a las 12 Y lo veo, ahí lo guacho Sí, a las 1 me voy Ajá, voy a bañar, a almorzar Y ya me quedo descansando para el siguiente día Entonces, ¿usted solo trabaja de 8 a 1? Sí Pero usted, en su tiempo, ¿a qué se dedicó? En los tiempos anteriores Sí Yo era, este, ¿cómo se llama? Porque no creo que todo el tiempo se haya dedicado a esto No, en el campo trabajé yo anteriormente Y ya, este, ¿cómo se llama? Este A podar árboles A, ¿cómo se llama? A, este A Inventando ahí, pues Desijar plantas de café, así Ajá Pero Sí Pero una pregunta, ¿usted es de aquí del mero Santa Ana o no? Bien, este Por la guerra me vine para acá Porque como allá donde vivía yo era bien fregado Entonces me vine para acá ¿Y a dónde, de dónde es que es usted? De Santa Tecla Ah, usted es de mero Tecla Yo viví cinco años ahí Ajá Pero como a ella le gustó otro, se fue con otro Ah, ya Pero ahora vive solo Sí, me divorcié con ella Por eso, pero, 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 ¿tiene su hogar, pues? Sí Pero como ella me ayudaba, pero ya hoy ya no pude hacer eso ya Porque como, eh, en aquel tiempo yo dejé de trabajar Y pagaban bien, barato Entonces, no Ya no logré yo a, a, a pagar el apartamento Mejor me quedé así, en un albergue Y allí, eh, ¿usted tiene un puesto fijo o simplemente tiene que llegar todos los días a una cierta hora? Sí, a, o sea, a las cinco y media nos reciben Es de llegar todos los días, porque si no, lo sacan a uno Pero usted nunca ha llegado demasiado tarde O, digamos, el momento que usted llega ya está demasiado lleno Porque me imagino que hay un límite Este, hasta las ocho y media nos esperan De allí ya queda cerrado No, pero a lo que me refiero es que Ah, eh, si usted llega, ya le tienen como un, un puesto reservado Digamos que Si, en que uno llega, por primera vez le dan un lugar donde va a estar uno Y ya, este, allí vive uno Esa es la cama de siempre de uno Y usted, ¿cuánto tiempo lleva allí en ese albergue? Vale, se lo lleva, como para unos diez años Pues ya no está fácil, va Ajá ¿Y cómo se dejó ganar la mujer? Ah, le gustó a ella, le gustó Era más guapo el baboso que yo Ah, ya se lo puede Ajá ¿Lo vio, pues? Si, lo conocí Entonces, este, eh, y estaba más joven ¿Y entonces, el vato estaba más joven que usted? Ajá Entonces vino usted y le dijo Ey, la llevaba buena, muy enganado ¿Me entiende? Ah, acá te la lo tríale Ey, ya veo que está arreglado Yo, yo vi que ahorita que yo paseé saludándolo, ¿verdad? Sí, sí Usted se pudo a reír desde que lo iba grabando ahí Sí, sí ¿Por qué? ¿Le causó gracia que lo grabara? Sí, este, como, pues sí, por ser conocido ya va, este, eh, yo, este, ¿cómo se llama? ¿Me va a sacar en un reportaje ahí? No, pues sí, pero usted me, usted me dice conocido, pero solo de vista Ajá Yo no lo voy a negar, ¿verdad? De que un par de veces, tal vez, lo ha alivianado ahí con un par de, un dólar aquí, un dólar ahí Ajá Pero, pero no ha sido todos los días, ¿verdad? No ha sido todos los días, cuando se puede, ¿verdad? Sí, cuando se puede Y lo que más me gusta de usted es que el entusiasmo que usted tiene hacia la vida Sí Echándole ganas ahí, saliendo adelante, haciéndole esfuerzo para sentirse bien y estar bien, pues Ajá, sí A veces no es tan difícil, es mejor dicho, más fácil decir, que hacer, echarle ganas a la vida ¿Usted me entiende? Sí, sí, se ayuda a uno bastante, porque no aguanta hambre, va, ya con los sentaditos ya uno ya dice Ah, me va a comer a mi cuadro, por favor, ahí ya la va pasando ¿En ese albergue le dan de comer o no? Eh, de vez en cuando llegan, no es de todos los días, pero de vez en cuando llegan a dejar comidita Ah, gente particular, me imagino Sí, amigos del lugar Mire, y usted ahorita, yo sé que va empezando el día, no sé si usted ya desayunó, me gustaría invitarlo a desayunar algo, hermano Sí, desayuné, gracias a Dios desayuné Este... ¿Qué comió? Es como como, a mí me gustan los tamalitos, entonces me comí como dos tamales ¿Solo eso? Ajá Entonces no quería ir tal vez allí a tomarse un cafecito o, me entiende Ahí, ahí simplemente despabilarle y no se preocupe, yo le iba a dar ahí unos sentaditos para que usted haga su día Yo, yo porque de buena, buena, buena gestión, me entiende Quería invitarlos a comer algo, lo que usted deseara, pues Y, y ahí tomaron un cafecito, al suave, mi carro está ahí a la vuelta Yo decía, pero si no quiere, está bien Yo como, quedé bien llenito, digo yo, de que, este, después ya hace daño uno a la comida Pero si quiere un cafecito Ah, el café me quita el sueño ¿No le gusta el café? No, pero como ya vengo a cavar No, por eso, usted ya viene planteado, pues, usted ya se programó, dijo, voy a comer esto, me voy a ir aquí, me voy a ir allá, y así, pues Sí, ya vengo a cavar con lo que voy a aguantar en la mañana Vaya, está bueno, no se preocupe, yo no lo voy a obligar Si usted se consiente de que está bien, está bueno, no se preocupe, de cualquier manera, le voy a dar algo Por su tiempo y por sus palabras y todo, y simplemente como una gestión de motivarlo Y estar bien, pues, porque como le digo, me llega su energía hacia la vida, su actitud Definitivamente, eso es lo que me ha conmovido a estar aquí en este día Y a mí se me ha ocurrido una idea, usted, no sé qué piensa usted, no sé si ya se le había ocurrido Tal vez el vender agua, o algo así, una sodita, más que nada el agua ¿Qué piensa usted de esa idea? Porque imagínese si la gente lo ve ahorita y le echa la mano ahorita que lo ve, que puya, me entiende De que esté usted aquí, me entiende, y yo sé que ven la necesidad, ¿verdad? Porque yo no lo voy a negar, yo de primero pensé que tal vez esta era una mafia que usted estaba haciendo Porque puya, yo digo, yo voy aquí como seis meses Y yo digo, yo, tal vez tiene unos diez de los mismos trajes Porque siempre lo veo con la misma ropa, ¿me entiendes? No, de verdad, yo dije, tal vez será que tiene como unos diez de los mismos trajes Es que es para que la gente lo conozca a uno, porque como si uno se cambia, entonces Ya no le van a dar la bendición Si no lo conocen, ajá, entonces ellos dudan de la persona de uno En cambio sí, no, porque así con la misma camisa y el mismo pantalón Este, se da a conocer uno Pero me llega de que mire, él a pesar de todo, lo que tal vez ahora la gente dice que ya no hay COVID El hombre siempre anda ahí protegido, ¿me entiendes? Es consciente, ¿me entiendes? Ni quiere recibir, ni quiere dar Ajá, acabado Está bueno, me llega Ajá, usted ahí toma las medidas Además que dijeron que tienen fiebre la gallina de Honduras de chalate Ah, no le creo Así dijeron No sé qué pensarán ustedes, posiblemente, no sé, que le compráramos una hielera y agua, botellas de agua o algo Para que la gente lo vea aquí, no sé, tratando de mover agua y promover algo bueno ¿Usted qué piensa sobre esa idea? Así no cree que tal vez, posiblemente le pueda ir un poco mejor Dice que, bueno, hablando con mi amigo, el que vende ahí, dice que está bien fregado, que casi no compran Pero él, ¿qué es lo que vende él? Él vende jocote, naranja Ajá, fresa, limones, aguacate y todo eso Pero él dice que está malo para la venta Sí, pero la diferencia entre su amigo y usted es que usted va a vender agua Y la agua no se orina Y usted tiene que pensar que a veces uno viene de salida, uno sale de la casa apresurado Usted sabe, la mayor parte de estas personas que transitan por acá, vienen saliendo de su casa O vienen, digamos, saliendo de hacer una diligencia aquí en el centro de Santa Ana Y ya van a hacer para otro lugar Y entonces, por eso es que siento yo de que tal vez la idea pudiera funcionar Es una idea, ¿verdad? Yo no lo quiero quitar, no lo quiero quitar a ustedes de su lugar O así decirle Yo solo, se me ocurrió esa idea, pues, porque como le digo Mi intención es ver la manera de cómo yo puedo echarle la mano a mi hermano prójimo Y yo a usted lo veo con el entusiasmo de querer hacer algo, pues, por lo menos Buscar el sustento diario Y así se empieza, pues Lo que pasa es que yo cuando me quiero ir, me voy a llegar a los caminos Me canso de trabajar, mejor me voy Y ya así me llevo lo que me regalan En cambio, con andar con eso, tienes que andar con un montón de volados para arriba y para abajo Y si no vendió, te hay que llevárselo y así No, pero si usted dice que tienes amigos aquí De repente tal vez le pueden dar lugar aquí donde guardar las cosas o algo así Simplemente era una idea, ¿verdad? Pero yo tampoco no es para que se quiebre la cabeza y que diga Tampoco no es para eso Simplemente, ¿me entiendes? Era una idea que se me ha ocurrido Porque la cuestión es Me alegro de que usted sea honesto, ¿verdad? Eso me llega bastante de que usted Directo, ¿me entiendes? Patada al pecho, pues Sin tanta, ¿me entiendes? Mamadas, pues Y entonces esa onda me llega de que usted de una, Miguel Y yo la verdad, yo estoy bien así, me siento bien Si un día se le ocurre otra cuestión Que usted me va a ver pasar por aquí ¿Me puede dejar saber? ¿Me entiendes? Esa oferta va a estar ahí ¿Me entiendes? Cualquier cosa No, por eso le digo Pero ahorita que quiero Quiero darle guía a algo Ahí por su tiempo Como le digo, yo vine aquí Uy, se le cayó la mota al maitro allá Mira Por estar confiado Dejo la mota ahí Mala onda Vaya, mi amigo Aquí le vamos a dar 50 pesitos Gracias, mi hermano Tal vez le sirve en algo, hermano Igual a usted Bendiciones para usted Entonces fue un gusto Haber conversado con usted, don José Don José, ¿qué me dijo? José Ramón Don José Ramón Deseándole lo mejor Espero que tenga un feliz día Muchas bendiciones para usted también Quiere enviarle un saludo aquí a la gente Un mensaje Sí, buenos días a todos Mis amigos, conocidos Y todos los que andan en automóvil Yo quiero decirles Que yo necesito de la colaboración De todos ustedes Porque yo Ya no me dan trabajo Ya tengo los 60 años Y este Es más fácil La amistad con ustedes Que este, como se llama Andar por otros lugares Donde no me conocen Entonces Ya que todos me conocen aquí Pues les pido De que Si me pueden ayudar Pues que me ayuden Que no me dejen Solo Solo Si usted podía darle un mensaje Al mundo Como un lema ¿Cuál sería? ¿Qué compartiera usted con el mundo? Aparte de eso Como dijo Este Juan Bautista Que estamos esperando La venida del Señor Entonces Todo lo que hemos cometido Pecado Que nos arrepintamos Del pecado Para que Dios Nos perdone Y en el momento Que Él nos llame Pues podamos ir al cielo Es lo único Que le puedo pedir Vaya Perfecto amigo Perfecto Estuvo bueno eso Mano Póngale mente Mi amigo Póngale mente Ahí estamos Ahí estamos Mi amigo Ahí sí Omega El ya con ojo Ay, ay, ay Póngale, póngale El fuerte Ay, ay, ay